Top 6 Ángel Aguilar y su prima Majo Aguilar son las patronas de Amazon Music Hola, les comento que la princesa de la música mexicana, Ángel Aguilar, está arrasando con sus canciones pero no es la única, ya que la dinastía Aguilar cada vez toma más relevancia en el mundo de la música tal es el caso de Majo Aguilar, la prima de Ángel Aguilar, quien también es cantante y fue nombrada como una de las patronas de la plataforma Amazon Music Majo Aguilar y Ángel Aguilar están demostrando que ambas están conquistando el género del regional mexicano con sus voces y su talento Mediante su cuenta de Instagram, Majo, quien es hija de Antonio Aguilar Jr. compartió un gran logro que obtuvo en la plataforma de Amazon Music con el lanzamiento de su reciente tema musical titulado Me Vale Lo publicó así, gracias arroba Amazon Music MX arroba Amazon Music Latin por la portada Ya pueden escuchar hashtag mevale en la playlist hashtag las patronas escribió Majo Aguilar Por otro lado la estrella de 27 años compartió en su cuenta de Instagram otra portada, esta vez de la plataforma Spotify Gracias arroba Spotify México por esta bonita portada Corran a escuchar hashtag mevale y hashtag no voy a llorar en la playlist mariachi joven en Spotify escribió la cantante Me Vale es la segunda canción con mariachi de Majo Aguilar El primer tema con mariachi que estrenó fue No voy a llorar con el cual la cantante recibió el apoyo total de su prima Ángel Aguilar Con este reciente lanzamiento Majo también está recibiendo el apoyo de su primo Leonardo Aguilar quien comentó sus últimas publicaciones con emojis de fuego Al igual que Majo, Ángel Aguilar es una de las estrellas consentidas de Amazon Music y participa en la campaña que lanzó la plataforma para promover el género regional mexicano Las jóvenes mujeres de la dinastía Aguilar prometen seguir conquistando a sus millones de fans con belleza, voz y talento y muchos internautas siguen preguntándose si Majo y Ángela se unirán pronto para deleitar con una colaboración musical Las nietas de la ya fallecida actriz y cantante Flor Silvestre que se destacan en el mundo de la música ya están arrasando con sus últimos lanzamientos musicales Ángel Aguilar conquistó a sus seguidores en las redes sociales con canciones como Dime Cómo Quieres y En Realidad las cuales se viralizaron y han impulsado toda clase de retos y de memes Hasta ahora las famosas primas no han dado a conocer si tienen planes de colaborar Ángela y Majo Aguilar tienen una gran relación familiar y ambas son muy queridas en México así como en Estados Unidos y países de Latinoamérica Y bien, ¿te gustaría escuchar una colaboración de Ángela y Majo Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez ¡Hasta la próxima!